Días atrás la Biblioteca Nacional amaneció empapelada de propaganda política. No es la primera vez que sucede, sino más bien es una tradición. Sectores de todos los partidos políticos y de diferentes organizaciones sociales han utilizado sus muros para difundir eventos o hacer denuncias. E incluso particulares han grafiteado desde groserías hasta declaraciones de amor. En un tiempo donde el libro papel parece tener un futuro incierto, cuando entre fotocopias e internet la competencia se ha multiplicado y con datos que afirman que la asistencia de público ha bajado, recibimos al director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano. Muy bien, ya desde ese tape que ha presentado Carlos Liscano, gracias por estar por aquí. Una acotación de algo que veníamos hablando recién antes de comenzar esta charla aquí delante de cámaras. La asistencia que ha disminuido la Biblioteca Nacional no es la de todas las actividades que tiene la Biblioteca, sino la de quienes van a utilizarla como sala de lectura o para retirar libros. ¿Correcto así? Sí. Primero, lo que dicen que el libro de papel tiene futuro incierto, voy a decir que el libro de papel... Jamás desaparecerá. Es inmortal, no hay ningún soporte, ningún soporte que dure mil años y el papel sí, dura mil años. Hasta ahora no hay nadie que haya demostrado un soporte desde, como me decía una periodista de este canal, mi cumpleaños de 15 lo tengo en un... ¿Cómo se dice? VHS. Sí. Y ya no tenés en qué reproducir un VHS. Y debe tener 30 años, la periodista, ¿no? Sí, sí, sí. No es que tiene mi edad. Entonces, el libro de papel no tiene futuro incierto. Bien. Hagamos esa defensa, entonces. Sí. No, pero no lo digo por viejo, lo digo porque es el único soporte que dura mil años comprobado. El papiro dura más. Bien. El papiro dura más que el papel. Está demostrado. Sí, es cierto. Sí, bueno, los usuarios de la Biblioteca Nacional, el número ha descendido desde que apareció Internet, porque la información que antes la gente iba a buscar en el libro ahora está en Internet. Nadie va a leer una biografía de Picasso de la Biblioteca Nacional porque en Internet hay miles de veces más información que la que tenemos nosotros. Eso nos permite consagrarnos mejor a los objetivos, a los fines, a la misión que tiene la Biblioteca Nacional. Que trascienden bastante esa idea que tenemos, equivocadamente, tenemos como una especie de imaginario colectivo, que la Biblioteca es un lugar donde hay libros, uno va, los pide y se sienta a leer. O se los lleva a su casa. La Biblioteca Nacional es bastante más que eso. Es bastante más que eso. Su misión es hacer el control bibliográfico nacional, quiere decir tener todo lo que se imprime en el país. En eso somos únicos en el mundo, por razones evidentes. Los usuarios que van son usuarios calificados, quiero decir, son investigadores, van a la hemeroteca, van a la sala de Uruguay, donde hay libros únicos, hay docentes, periodistas, empresarios, que es una cosa rara, que van a buscar información de la prensa. Y después la Biblioteca tiene 141 archivos de 141 escritores uruguayos. Eso es lo que hay que trabajar, investigar, luego difundir. Entonces tenemos en forma permanente los investigadores uruguayos, residentes en Uruguay, uruguayos residentes fuera del país, o directamente extranjeros que vienen a ver. Tenemos 40.000 piezas del archivo Rodó, tenemos Delmir Agustini, Onetti, Enrique Amorín, Jesualdo, bueno, en fin, y el último archivo que entró fue este lunes, o el martes, que es el archivo de Felisberto Hernández, la pieza más requerida durante años en este país, el año que viene se cumplen 50 años de la muerte de Felisberto, y la hija Ana María entregó el archivo. Todavía no lo tenemos todo, porque es un proceso lento, la familia va juntando cosas, entonces en esta administración entraron 11 archivos, Aníbal Barrios Pinto, María Estergilio, Juan Carlos Macedo, Martínez Moreno, Sarandí Cabrera. Quiero decir que la actividad de la biblioteca es amplia, compleja, tenemos depósito legal, somos la agencia de ISBN, ISSN. O sea, cuando pensamos que eso era un lugar para ir a sentarse a leer, está claro que estamos más que equivocados. Me generaba una intriga, ahora cuando hablabas de quienes se han recibido archivos, porque, bueno, de Felisberto evidentemente que es todo un archivo que tiene que estar en tinta y papel, pero en el caso de María Estergilio, tendrá cosas en tinta y papel, pero seguramente también agarró una época de trabajo en la cual su tarea periodística, por ejemplo, se desarrollaba en computadoras, ¿no? No, porque María Ester nunca llegó a la computadora. Bueno, cronológicamente llegó, no la utilizó entonces. No, no la utilizó, porque bueno, es una amiga muy querida, así que la conocí bien. Lo que sí tenemos, cassette de las entrevistas. ¿Se sumó el audio? El audio, sí. Porque ella grababa las entrevistas, después las hacía desgrabar. Y bueno, hay una investigadora que está trabajando con el archivo. Eso habilita además a armar un trabajo sobre ella multimedia, podríamos empezar a decir, ¿no? Sí. Eventualmente, digo, según las valoraciones que se haga a través de los investigadores y demás, pero está el potencial para hacerlo. Sí, se puede hacer muchas cosas con los archivos. Lo que pasa es que cuando uno tiene 141 archivos, no tiene investigadores suficientes. Claro. Entonces hemos creado la figura del investigador asociado, que son investigadores externos, a quien le damos un archivo, produce un trabajo y después de un plazo prudencial, uno o dos años, y la biblioteca lo publica. ¿Por qué no es nada fácil investigar 141 archivos? Y a veces de manera transversal, porque hay archivos que se apoyan. El archivo Real de Azúa, por ejemplo. Ahora, hay dos investigadores que están trabajando en el archivo Real de Azúa para ver lo que Real de Azúa opinaba de Rodó, que a lo largo de su vida fue cambiando la opinión que Real de Azúa tenía de Rodó. O sea que es Rodó por Real de Azúa. Están metidos en el archivo Real de Azúa. Lo que obliga a referirse también al archivo de Rodó. Por eso. Entonces, digamos, los archivos conversan entre sí. Puedo decir que el archivo de José Pedro Díaz nos permitió conocer sobre la generación del 45 cosas que no se sabían. Pero por suerte tenemos a Carlos Maggi, que tiene una memoria prodigiosa y que permitió, como él era amigo, juntos, con las familias. Bueno, que Carlos Maggi fue a la biblioteca y le explicara al investigador qué quería decir el diario de José Pedro Díaz. Porque había referencias muy personales que eran difíciles de interpretar. Y bueno, Maggi permitió iluminar. Teniendo esa fuente directa es mucho más práctico. Pero bueno, decíamos al principio en ese tape, una cosa que hizo mucho ruido, que quiero despejar, digamos, porque hay otros temas que son más interesantes, pero hizo mucho ruido porque apareció propaganda política pegada en las paredes de la Biblioteca Nacional. Eso repercutió. Hubo declaraciones suyas en algunos medios, además, diciendo que había hecho más ruido porque se trataba de unas afichas del Partido Colorado, que cuando es de otros partidos no. Bueno, ¿cómo se puede hacer para generar la cultura ciudadana, política, etcétera, etcétera, de no creer que la pared de la Biblioteca Nacional es como un pizarrón de escuela donde uno puede ir y hacer un dibujo? Bueno, ojalá fuera como un pizarrón de escuela y no fuera el lugar donde se divierten los imbéciles, como los que estaban contra la mega minería, que nunca pasaron del río Santa Lucía, pero están contra la mega minería y lo primero que hicieron fue vandalizar la rampa de la Biblioteca Nacional, recién construida, un millón y medio de pesos costó la rampa. Yo dije que me indignaba, que me pareció una actitud oportunista y demagógica la denuncia en las redes sociales porque era de Fernando Amado y Pedro Bordavarra. Y eso sí, porque cuando Fernando Amado sacó toda esa porquería que había pegado su barra, como me dijo él, era mi barra, abajo estaban todos los carteles del MPP, del 26 de marzo, de Asamblea Popular, del Club Atlético Peñarol, de todas las porquerías que pasan por ahí. Y eso es porque falta educación y represión. Y lo que tiene que reprimir es la Intendencia de Montevideo, porque las empresas que... son empresas que hacen la pegatina, son conocidas, pero hay imprentas que imprimen eso y nadie reprime, nada, hay que ponerse una multa, obligarlos a sacar de allí, mandarlos en cana, eso es lo que hay que hacer. Ahora, nosotros dejamos de limpiar, yo entré en la biblioteca en marzo del 2010 y dejamos de limpiar la fachada en 2010 porque la empresa de limpieza, las muchachas que limpian... Es interminable, si no. A las 6 de la mañana, en invierno, con una manguera, lavando eso, y esa misma noche venían casi todos de izquierda o sindicatos a vandalizarnos, pero también nos vandaliza el Sodre, ha hecho un espectáculo y pone con el locotipo el Sodre, la Sala Citarrosa, todos tienen... Instituciones vinculadas al Estado, sea municipal o nacional, que también han hecho el mismo daño. Pero además el afiche dice, con el apoyo de Uruguay Natural, ANCAP, entonces las empresas también son responsables, solidariamente son responsables de eso. No le dicen, yo te doy el apoyo, pero no manchaste los edificios públicos. ¿Cómo puedo decir? Hace un par de años el Centro de Estudiantes de Derecho presentó un proyecto al presupuesto participativo, que se llama así, presupuesto participativo, para arreglar el pasaje Frugoni. Bueno, lo ganaron, se arregló, la Intendencia lo arregló, y los primeros en el chastrado fue el Centro de Estudiantes de Derecho, agrupación Mayo 68. Mayo 68, ninguno de ellos, no era que no estaba nacido, sus padres no tenían proyecto de tenerlos todavía. Y entonces ahora se creen radicales, revolucionarios, Centro de Estudiantes de Derecho, agrupación Mayo 68. Y fueron los primeros que chastraron que la Biblioteca Nacional en el pasaje Frugoni. Eso es así. El pasaje Frugoni es el que separa la Biblioteca Nacional de la Facultad de Derecho. Sí, pero además hay otra cosa, en invierno, a las 6 de la tarde, no hay una mujer que pase por el pasaje Frugoni, porque las asaltan. No hay, no hay una mujer que pase por el pasaje Frugoni. Cuando empieza a oscurecer, es territorio de nadie. Entonces, todo el mundo abandoniza la Biblioteca Nacional. Después está, aprenda portugués en cuatro meses, pon el teléfono. Como no se puede ir a reprimir al imbécil este que enseña portugués en cuatro meses, al de la taquigrafía. Yo me indigna tanto que ya no hago nada, pero un imbécil puso un cartel de taquigrafía. Llamé por teléfono al taquígrafo este y me atendió un niño y me dijo, mi papá no está. Bueno, pero había que decirle a ese señor que no pegue más carteles. El que hace flete, pega en el árbol, yo los arranco todos sistemáticamente, porque me indigna. Ahora, lo que yo dije cuando hubo esa denuncia, que después me enteré que va a ser un diputado Asti, pero a mí me da lo mismo quién era sido. Porque lo denunciaron porque era Bordaberri y Amado. Entonces, si los sindicatos no nos respetan, si el Frente Amplio no nos respeta, si no nos respetan los ministerios, porque hasta el Ministerio y el Interior una vez hizo una campaña por sensibilidad con respecto a la policía y nos banderizaron a nosotros. Evidentemente que lo que hace falta es entonces un cambio cultural. No solo lo que decíamos al principio de los usos que se le dan a la Biblioteca Nacional, sino también a la hora de tener una cultura ciudadana que nos haga respetar espacios que son de todos y que deberían tener, bueno, evidentemente a través de eso, también mucho cuidado y mucho más cuidado por parte de... Pagamos una fortuna para limpiar la fachada, es una empresa. La limpiamos con agua y con arena dos veces en el 2010. Y esa misma noche la enchastraron de vuelta. Sí, sí, y además la arena va erosionando la fachada y llega un momento que ya no se puede aplicar esa modalidad de limpieza. Con lo cual termina lastimándose mucho más el edificio. Carlos Nicanos, muchísimas gracias por esta visita. O sea, esperemos que vayamos aprendiendo tal vez lo positivo de estos espacios donde uno puede agarrar y por lo menos contar lo que sucedió y demostrar la indignación lógica que genera y que de repente el día de mañana nos empieza a caer un poco la ficha. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por esta visita.